Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En realidad hay un protocolo que dice que después que habla la Presidenta de la Nación, por ejemplo, no puede hablar nadie más. Yo creo que habría que proponer una norma complementaria del protocolo que estableciera que después de que habla Estela, tampoco nadie hable más. Gracias. Trataremos de todas maneras de decir algunas cosas. Primero, agradecer la presencia de Estela, de Buscarita, de Vicky, de Claudio. Y Alejandro, agradecerte enormemente esta tarea que se han tomado. Para mí, para todos nosotros, es un orgullo estar en esta suerte de acto de homenaje. Es una enorme satisfacción que hayan elegido que sea en el Ministerio del Trabajo. Sobre todo porque, y lo hemos visto en las intervenciones de recién, hoy y acá se mezclan dos conceptos que son muy caros para todos nosotros. Como son la idea de la igualdad, de la no discriminación con los derechos humanos, o los derechos humanos con la idea de la igualdad y la no discriminación. Y yo me enorgullezco, no puedo dejar de hacerlo, tampoco tengo ganas, de pertenecer a un gobierno que ha tomado estos temas y nos ha puesto sobre la mesa. Y nos ha asumido como temas no ocultos. Y este es uno de los hechos que está provocando este cambio de paradigma. El debate cultural que nos ha planteado la Presidenta pasa por poner estos temas arriba de la mesa. Pero asumirnos y transformarnos en políticas concretas que le cambien la vida a la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Los otros días veía una encuesta en un diario que me pareció interesante para mostrar esta idea del cambio cultural. Le preguntaban sobre cuatro temas a los encuestados. Por un lado, una pregunta era el vínculo entre Estado y mercado. ¿Cuál debía ser el rol del Estado, si más o menos importante? O el rol del mercado, más o menos importante. Le preguntaban si teníamos que tener relaciones prioritarias con Estados Unidos o con los países de América Latina. Y le preguntaban si debían predominar la idea de memoria, verdad y justicia o olvido y perdón. Y le preguntaban si la palabra democracia debía asociarse primordialmente a la palabra libertad o a la palabra igualdad. Bueno, el 70% de las respuestas pusieron en primer término el rol del Estado, el vínculo con Latinoamérica, el memoria, verdad y justicia y asociar la palabra democracia con la palabra igualdad. ¿Está claro? Bueno, hace 20 años, esa misma encuesta hubiera dado al revés. Entonces, esta es la batalla cultural que estamos triunfando y dando en la Argentina, en que el 23 de octubre va a tener una consolidación. Y este cambio, y este cambio de paradigma, este cambio de época que estamos viviendo y en que nos toca ser protagonistas, nos toca tan ser protagonistas, que es por ese cambio que estamos sentados acá y que estamos sentados acá y allá. Este acto se hace con la presencia de Estela, con la presencia de la representación del Ministerio de Justicia, con Vic y con Fernando. Estela, todos los que estamos acá, lo podemos hacer, porque estamos viviendo, Estela lo llamó una primavera, esperemos que sea bastante larga. Sí, sí, seguramente. Claro, tuvimos una media cortita hoy. Este, esta va en serio. Más. Decirles que lo que todos hemos escuchado en este video tiene que ver con la vida y con los valores de la militancia. de un militante como José Poblete, que, como siempre, vio aquellas batallas que parecían imposibles y que en este caso concreto se plasmó en una ley que ha servido de antecedente, una ley histórica, que ha servido de antecedente a todo lo que vino después, en términos legislativos, y concretamente en lo que recién se recordó, que es el hecho de haber establecido el cupo del 4% para personas con capacidades diferentes en empresas privadas y en el Estado. Ese ha sido un hito muy valioso, con el cual tenemos una gran deuda y un poco este acto también tiene que ver con que yo creo en la necesidad de estas actividades para fortalecer y hacernos cargo de que todavía están estas deudas. y que tenemos que seguir luchando para alcanzar esos objetivos. Claro, lo digo con el orgullo, no lo voy a negar, porque además debo decirles que es algo de lo más preciado que yo me llevo eventualmente como legado, que es el hecho de haber alcanzado que en el Ministerio de Trabajo, en este organismo, rector en la materia, nos hayamos propuesto cumplir ese objetivo y hoy el 4,6% de la dotación del Ministerio de Trabajo, 190 trabajadores son trabajadores con trabajadores. Este, y no es lo único, porque este tema, el tema de las personas con capacidades diferentes y su vínculo con el trabajo, es un tema que hasta el 2003 estuvo bastante ausente. Había algunas ONG dedicadas a ese tema, pero era mínimo lo que ocurría. Había una gran precarización, y en todo caso en el sector público más o menos pasaba lo mismo que en el sector privado. A partir del 2013 instala este tema en la agenda, recogiendo una larga experiencia de que algunas personas, acá veo a Carlos Jordán, venían trabajando, no quiero decir que seas viejo, pero quiero decir que hacía tiempo que venían trabajando en este tema del conocimiento de la problemática, en aquella, ahí sí lo puedo decir, de aquella vieja y querida Dirección Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo en Paraná. Y ahí se empieza, se toma esa experiencia, esos estudios, ese conocimiento para plantear políticas muy concretas que tienen que ver con la integralidad de las acciones, con la necesidad de generar una amplia cobertura regional, porque esto no es un problema de una localidad, es un problema del argentino, el dar respuesta a esta cuestión. Y si bien falta mucho por hacer, se ha producido un cambio, y hoy el tema es un tema mucho más visibilizado, y el horizonte del empleo para las personas con capacidades diferentes se ha ampliado. Existe la posibilidad, y existe mucho más que antes, con todo lo que nos falta, con todo lo que nos falta, y cuando alguien pregunte qué quiere decir profundizar, ahora hoy se habla mucho, acá tenemos un ejemplo bien concreto de lo que se trata, profundizar las políticas que hemos llevado adelante. Profundizar es que este 4% se aplique en todos los organismos públicos, en forma efectiva, en el sector privado, que haya seguimiento, que haya formación, que haya capacitación, dirigida específicamente a facilitar la inserción laboral de estos sectores más vulnerables. Esto no es una tarea de un día, esto no es solamente, y lo digo por la propia experiencia del Ministerio, esto no es solamente decir que entre tal persona, Juan o Pedro, hay que acompañarla, hay que generar entornos más fáciles, hay que cambiar edificios, hay que facilitar los accesos, eso, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. desde el área de la dirección de empleabilidad para personas con capacidades diferentes, que lidera Carlos Jordán, y a quien le quiero agradecer, a él y a su equipo, todo lo que hemos avanzado, se ha llegado a casi mil colocaciones, cuando antes esto era imposible imaginarlo, pero más aún, casi 24 mil personas han participado, 24 mil personas han participado en las distintas políticas de empleo y de formación profesional y de capacitación del Ministerio de Trabajo. Hemos abierto una puerta a la que tenemos que abrir mucho más, pero como en tantas otras cosas, hemos puesto el piso, un piso que todos queremos defender, un piso que vamos a tener que defenderlo, porque sobre ese piso es sobre lo que vamos a seguir construyendo, donde vamos a construir esta Argentina que todos, también en este tema, queremos un poquito más justa, un poco más libre, un poco más soberana, un poco más igualitaria. y a eso nos convoca la Presidenta. No me animo a repetir el cierre de la Presidenta, pero sí decirles que, queridos amigos, estamos en una Argentina muy diferente, muy diferente y yo acá sí voy a citarla, Cristina Fernández, de Kirchner, para reivindicar especialmente el trabajo de las abuelas y de la Carlota. No voy a decir nada nuevo, voy a ser vocero de todos ustedes. Siempre las hemos admirado mucho por su valentía, por su perseverancia, por su decisión, por como la ejemplaridad de Vicky, sin odio, con amor, con respeto, cómo se puede defender los derechos, cómo se puede profundizar la investigación, cómo se puede ser un faro a cual todo el mundo se quiere referenciar. Ellas forman parte fundamental del cambio cultural de nuestro país, sin lugar a duda. Yo quiero agregar a eso un rasgo particular que siempre lo he celebrado de Estela, especialmente de Estela, que es esa, ustedes vieron que cada vez que habla Estela es como que se prende la luz, se ilumina el lugar, su alegría, su forma de explicar las cosas, es algo que a todos, seguramente a todos, en algún momento nos ha ayudado a ser un poquito mejor, todos un poquito mejor. Y quiero terminar con con esta idea central para mí. Dice al comienzo que en este evento estábamos mezclando dos conceptos que deben estar indisolublemente juntos, el de la igualdad, el de la no discriminación y el de los derechos humanos. Yo vengo sosteniendo que la discriminación ha sido tal vez una de las peores herencias que nos han dejado. Argentina en el mundo del trabajo conocía muy poco la discriminación, no era un dato central. Y al calor del deterioro de la estructura ocupacional de nuestro país, desde el 24 de marzo del 76 y la profundización de los 90, la discriminación se se instaló muy fuerte. Discriminación por distintos motivos, por razones políticas, de nacionalidad, de raza, de género, hoy son temas centrales en nuestro país que tenemos que combatir. Cuando se habla de la calidad del empleo tenemos que hacernos cargo de que tenemos que hacer enormes esfuerzos para borrar los vestigios que queden de discriminación en el trabajo en nuestro país. hay mucho, se ha hecho mucho, se ha hecho mucho, lo decía recién, pero falta y creo que en eso creo que todos podemos conseguir coincidir. En este Ministerio de Trabajo todos los que estamos estamos orgullosos por lo que hemos hecho, pero todos también tenemos que asumir el compromiso de seguir trabajando porque falta y mucho y necesitamos que este sea también uno de los cambios grandes, uno de los cambios estructurales, uno de los cambios culturales que nuestro país necesita. Así que por más igualdad, por más democracia, por más patria para todos. Gracias. De esta manera vamos a finalizar el acto.